Amigos de Periodistas por el Canal, encuentro con Mario Mamani, quien ha sido ayer detenido en Quillacoyo por la policía cuando Luis Fernando Camacho visitaba este municipio. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco, por favor. Es cierto, hermanos. Ayer es cuando estábamos abucheando al partido del Camacho porque estamos indignados, nos sentimos discriminados por lo que anteriores meses pasados ha dicho que la mujer de Pollera no debe salir para no ser agredidos. Por eso es que yo estoy resentido y salgo a las calles a pedir mi respeto, que las mujeres de Pollera se respeten, que el pueblo indígena también tiene que ser valorado, no solamente los camachos aquí pueden dominar el país. Te dijo la policía porque vimos un video donde te llevaban hacia el comando de ahí regional de Quillacoyo. Es cierto, una vez abucheado vi que estaban llevando a dos personas, a dos señoras, por supuestamente a arrojar tomates. Si yo fui a parar de frente, ¿por qué lo están deteniendo? Ellos no tienen ninguna arma letal. Por eso es que ellos me retienen a mí, ¿no? Y luego empiezo a gritar, por eso me agarran del cuello, me dejan sin aire, me agarran de mis manos, me doblan, o sea, todas las llaves que ellos tienen me ejecutan. Una vez metido a las celdas, en las celdas me torturan, diciendo que grite como he gritado afuera. Grita pues ahora, grita ahora, diciendo me agarran entre toditos, me quitan mi celular y mi dinero se pierde. Al final no sé quién lo ha sacado a mi celular, reclamo a los policías y dice a quién le has dado. Yo no le he dado a nadie, sino que he dicho que se ha perdido de mi bolsillo, pero no sé quién lo sacó, no sé si cuando me sacaron el celular o tal vez en el trayecto del traslado. Pero no tengo pruebas, por lo tanto, ¿con qué puedo denunciar? Quisiera denunciar, pero lo que la policía me pide es pruebas. ¿Dinero cuánto? 800 bolivianos. Ahora, dentro de la policía, ¿qué te hicieron? Dentro de las celdas nos han tratado mal, diciendo que como somos gente humilde, gente pobre, ¿por qué no se quedan en sus casas? ¿Por qué no se dedican a trabajar? ¿Por qué vienen a poner desorden? Eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero más al contrario, no nos vamos a callar, no vamos a bajar la moral, con más fuerza vamos a seguir protestando. ¿Tú estabas encapuchado, estabas como algo así de la resistencia con esto? ¿Cómo estabas tú ahí? No, ahí, tal como estoy ahorita, así estuve, lo único que tenía es un sombrero, nada más. Por eso es que totalmente nos sentimos también discriminados, ¿no? Cuando hay vándalos que están armados y la policía no dice nada, más bien los favorece, pero cuando una población sale así desarmada, totalmente a protestar con la boca, eso es una arma. Para ellos había sido gritar en las calles, había sido una arma, incitación a la violencia. Muy bien, pero también estamos con otro de los que han sido aprendidos en Quillacoyo. ¿Cuál es tu nombre, por favor, y qué es lo que has vivido el día de ayer? Hola, muy buenos días, mi nombre es Beymar. El día de ayer, lamentablemente, fuimos detenidos en la localidad de Quillacoyo, pues por pensar diferente, por hablar diferente, mi persona se encontraba ahí pasando por la calle y cuando al ver a esta gente que pasaba del partido político, creemos, estaban pasando, bueno, entonces empezamos a bucharlos, no solamente yo fui el único, sino fueron toda la población quillacoyeña, empezaron a bucharlos, empezaron a gritarles, asesinos, que fuera, que no los queremos y todo. ¿Y pero por qué te agarran la voz? Porque yo también estaba gritando y precisamente, seguramente, tal vez porque mi voz es tan gruesa o tan elevada, escuchaban más mi voz y bueno, entonces vinieron los policías, empezaron a amenazarme, me dijeron que me iban a detener a mí, que yo estoy incitando a la violencia y todo. Y en ese momento pasó una cosa de, habrá sido unos 15, 20 minutos, que estábamos ahí y yo me fui. Como no, yo no he ido a ninguna manifestación, nada. Yo me estaba viendo, en ese momento una persona de civil bienes se acerca por la plaza Bolívar y yo en ese momento empecé a correr porque, como era una persona civil, que no estaba uniformado, entonces tuve miedo, tuve temor por mi vida, con tanto amedrentamiento que hay de parte de esta resistencia de los motoqueros y entonces pensé que me iban a, que me quería hacer daño, que me quería apuñalar, como en anterior oportunidad le habían apuñalado a este periodista, al periodista. Entonces, yo tuve temor por mi vida, entonces empecé a correr y al final me fui a casar, fui a encontrar a un policía y al encontrar a un policía, entonces yo me he parado y saca su credencial, pues había sido de inteligencia. Cuando me detienen me han puesto dos manillas, así enmanillado me han botado al piso, estando en el piso, me han pateado todas mis costillas, me han pateado y me agarraron, me llevaron una moto, llegando a la policía de allá, al FLEXEC de Quillacoyo, empezaron a insultarme, empezaron a decirme masista, de miércoles, palabras muy vulgares empezaron a usar contra mi persona, me quitaron el teléfono, me obligaron a desbloquearlo porque me decían que si no lo desbloqueaba me iban a meter a la cárcel y me dijeron que para qué vienes, sabiendo que te va a pasar esto, ahora quién te va a ayudar, ahora estás solo, a tanta gente hemos metido ya a la cárcel precisamente por hacer este tipo de manifestaciones, por incitar a la violencia, me empezaron a insultar en palabras, muchas palabras, pero no me bajaban, me maltrataron, me golpearon y por precisamente por eso, después de ese momento que me obligaron a desbloquear mi celular, me metieron a la celda. ¿Tienes unas armadurías de qué es? Es lo que me han golpeado, tengo aquí contusiones también en mis costillas, estando en la celda ya yo, tuve una descompensación, de mi salud, me dio como un ataque de, no sé, en el corazón, como un ataque de nervios, me desmayé en la cárcel, ahí estando en la celda, y los policías vinieron, en vez de ayudarme, se burlaban de mí, se burlaban, se reían, esto está disimulando, esto está disimulando, y al final yo les he dicho, por favor, les he rogado, les he suplicado que me lleven al hospital, después de burlarse, después de reírse, yo les he dicho, se están siguiendo, por favor, me siento mal, me siento, no estoy bien, llévenme al hospital, por favor, les he dicho, y en ahí de 100 llamaron, parece, a los bomberos, vinieron, me llevaron a la clínica, me hicieron un diagnóstico, me dijeron que mi presión estaba muy alta, mi corazón estaba bien, pero que tenía contusiones, los mismos doctores se han cerciorado ellos mismos que tenía golpes en la costilla, en la parte del cuello, tenía golpes por todo lado. ¿Tú tienes miedo a la resistencia, a los actos que hacen? La verdad, sí, estoy temeroso, temo también por mi vida, ahorita quiero hacer también una denuncia pública, que temo por mi vida, temo por mi salud, por mi familia, y no solamente por la resistencia, no solamente por estos motoqueros, sino también por la institución policial, lamentablemente esto, y puedo hacer esta denuncia pública, que estamos viendo una verdadera dictadura, la verdad, hay mucha persecución, ayer por simplemente gritar y abuchar a esta gente, he sido detenido, he sido llamado, me han tratado más que delincuente, más que delincuente, he sido tratado, mis derechos han sido totalmente vulnerados, me han quitado el teléfono celular, no me han dejado llamar a ninguna persona, eso, ¿cómo puede ser? A una persona cuando se le detiene, aunque ocho horas de asesto, tiene que esa persona llamar a algún familiar, pero no me dejaron llamar a nadie, me quitaron el teléfono hasta las tres de la tarde, cuando me puse mal, de cien me dejaron llamar por teléfono, cuando estaba mal, salí, me sacaron de la celda, ahí de cien me dejaron llamar, me devolvieron el teléfono, ni siquiera, después de eso me han vuelto a quitar el teléfono también, así es que esta denuncia yo quiero hacer público, si me pasa algo a mi persona o tal vez a mi familia, quiero hacerles responsables directamente a las de existencia y también a la policía, lamentablemente, que yo pienso y puedo decir directamente que están aliados con esta gente. Muy bien, gracias. Ahí están, son los que han sido detenidos y golpeados por la institución del Verde Olivo el día de ayer en Quillacoyo, tras abuchar a los simpatizantes de Luis Fernando Camacho.